Con la Dino que usaba y por saber sacarle el máximo a todos los autos del juego, los últimos años que jugué en línea pude lograr ganarle a muchos pro hackers. Por esta Dino muchos jugadores aumentaron sus hacks. Por esta Dino muchos me dijeron hacker. Por esta Dino muchos novatos terminaron usando hacks. Los pro hackers pensaban que me afectaba perder, si fuese así no hubiese usado esta Dino en todos los autos del juego. En cambio a muchos jugadores si les afecta perder, lo cual los lleva siempre al camino fácil los hacks. Con esta Dino también pude lograr ganarle autos con únicas. ¿Y por qué usé esta Dino? Pues porque de nada servía meterle la mejor Dino que quieras, de todos modos usarán hacks para llevar la delantera xd. Además me sirvió usar esta Dino en todos los autos para aprender más a sacarle el mayor rendimiento a los autos de forma legal, mejorar la conducción, ganar experiencia en el juego y nivel de juego. ¿Y por qué me divertía jugar así contra los pro hackers? Entre más dificultad más me divertía. Por eso el 99% de autos que usé jugando de incógnito en la serie que montaba antes nombre clave los usaba con Dino o reglaje estándar y al final de esta carrera lo pueden ver cuando entro al test dinámico. Si alguna vez usé en una que otra carrera algún auto con Dino fue para probar autos de otros jugadores o medir el rendimiento de alguno de mis autos con Dino frente a los de otros jugadores. De resto los autos principales de cada mic que usaba siempre los usé con Dino o reglaje estándar, lo que deja demostrado que si no sabes de Dino o reglajes puedes tener nivel sin necesidad de recurrir a los hacks. Y también deja demostrado la mediocridad de muchos clanes, teams o equipos que les puede más el ego que el juego legal. Ya después se volvió muy aburrido ya que, entre más bueno te vuelves más usan hacks xd. Cuando exponí a los hackers no te responden con argumentos sólidos, sino con pura toxicidad. Incluso algunos pasaban de tóxicos a sádicos y se lo tomaban muy personal. Ahí es cuando hay que alejarse. Ah. Se me olvidaba decir, con la Dino o reglaje estándar me aceptaron en un clan o team. Claro, que yo acepté entrar solo por infiltrar, no porque quisiera hacer parte de un clan donde usen hacks. Los pro hackers siempre criticaban mis autos y la forma en como los tenía modificados cuando jugaba con mi nick normal. Pero cuando estaba de incógnito con los otros nicks reconocían el nivel que yo tenía. Y cuando yo les daba a conocer que yo era el que estaba usando esos nick, cambiaban de parecer y se les desbordaba el ego otra vez xd. El 90% de jugadores en Net for Speed Underground 2, y tal vez me quedo corto terminan usando hacks. Algunos lo hacen por diversión respetable decisión, pero otros lo hacen y niegan siempre usar hacks esos son los que dañan la comunidad. Muchos por eso crean comunidades, grupos, clanes o teams. Para sentirse apoyados y sentirse con la razón cuando se les expone sus hacks. Pero cuidado con algunos de esos jugadores que usan hacks y tienen comunidades grandes. Se vuelven controladores, siempre quieren ser el centro de atención y siempre quieren manejar a su antojo a los demás. Tremendos sádicos que disfrutan teniendo el control sobre los demás. Mejor alejarse vuelvo y lo repito, son un peligro cuando les llevas la contraria. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!